La verdad que fue una linda idea transformar por un rato el despacho del Intendente en el Palacio Municipal en un pequeño jardín y que los chicos visiten la Muni, que es su lugar también. Muchos de ellos además es la primera vez que suben un ascensor y tuvieron un rato de cuentos y de juegos en la Semana de los Jardines, que ustedes saben que nos interesa tanto la educación inicial porque es la mejor manera de darle una oportunidad en la vida mejor a los niños de todos los barrios. Y bueno, el municipio tiene ya más de 100 salas en 14 edificios en diferentes puntos de la ciudad. En este caso nos visitan los chiquitos de la sala de 3 de Villa Hipódromo de Varadero Sarsotti de San Lorenzo, que bueno, disfrutamos también. Un momento lindo. Ojalá todos los días fueran así, ¿no? Porque la gestión tiene muchas cosas, tiene dificultades, tiene problemas. La ciudad tiene muchos problemas, hay mucho por hacer, pero la verdad es que reconforta el trabajo con los niños y sobre todo con los niños de los barrios que más necesidades tienen. Que por supuesto hay que mejorar la infraestructura y hay que arreglar las casas y hay que continuar trabajando con los desagües, pero la educación es lo más importante. Por eso esta prioridad que tienen nuestras gestiones en la educación inicial y en la semana de los jardines queríamos especialmente darle un momento y bueno, recibirlos a los chicos. Fue una muy linda idea y la verdad que la pasamos muy bien. Fue una muy linda idea.